Pues, bienvenidos a la tradición, bienvenidos a los barrios de luna, 45ª edición de la feria y la fiesta del pastor, en un entorno magnífico, idílico, y por qué no decirlo, tradicional y hasta etnográfico. Ellos son protagonistas, los mastines, el mastín leonés, es el que durante toda la jornada, durante toda esta mañana de domingo, 11 de septiembre, van a estar pasando por esta calificación que han preparado como todos los años. ¿Por qué el mastín? Porque es el animal inseparable del pastor. Hablaremos con el alcalde, conoceremos al pastor mayor, a los rabadanes, y sobre todo veremos en directo la tradición de los barrios de luna, que ya lleva celebrándose 45 ediciones, sin contar los años, lógicamente, de la pandemia. Todo eso lo vamos a ver en directo desde aquí, desde barrios de luna, en unos minutos. Enseguida volvemos desde este entorno magnífico. Bueno, pues seguimos en los barrios de luna. Antes de que nos centremos con lo que os acabamos de mostrar, la parte de arriba de la exposición, vamos a poder charlar unos instantes. Jesús Suárez es el alcalde. Jesús, ve, vamos a intentar charlar un momentito con el alcalde de los barrios de luna, que está aquí preparado. Jesús, venga para acá, venga para acá conmigo, que sé que tiene ahora un poquitín de jaleo. Ahora vamos con el vicepresidente de la Diputación, pero antes de nada, Jesús, antes de nada, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. No, hombre, el gusto es mío. La tradición viene todos los años, se tuvo que sustituir, parar por la pandemia, como es lógico, pero vuelve con más fuerza aquí a los barrios de luna, porque lo que hemos visto allá arriba ya es una auténtica maravilla, ya la exposición y la cantidad de gente que ha venido hasta aquí. Sí, sí, bueno, claro, nos favorece el día. O sea, tuve que cerrar el contrato ayer a última hora y ya conseguimos de que hoy no lloverá, pero con la contrapartida de que mañana va a llover el doble de lo que normalmente llueve. Por lo tanto, perfecto, bien para la fiesta y bien para los agricultores y ganaderos, que están esperando el agua como el agua de mayo, va a la redundancia. Y sobre todo, en el lugar en el que nos encontramos, con la presa del pantano de luna, pues bueno, presentando o presidiendo lo que son todos los actos principales, con más razón todavía aquí, lo importante que es el agua. Ya, ya, por supuesto. Bueno, el agua, la gente se queja, dice de qué pena que el pantano está seco, que la sequía, el cambio climático, el pantano se hizo para regar el páramo. Entonces, que no tenga agua el pantano es normal, porque es que la han utilizado para el río, ahora ya cerraron, pero bueno, eso pasa todos los años. Siempre es así. El pantano normalmente aquí cuando llena es en primavera. Y normalmente siempre ha nevado y siempre ha llovido. Entonces, esperemos que este año pase lo mismo. Vamos ahora a hablar de lo que nos ha traído hasta aquí, que es sobre todo el pastor, el pastoreo, la tradición. Vuelven otra vez aquí a venir los mejores exponentes de la provincia, y no solo de la provincia, pero principalmente de aquí, y se vuelve a homenajear a una persona muy vinculada con el mundo del pastor, a ese pastor mayor, a Badán. Es decir, se vuelve con la tradición como desde hace 45 ediciones. Sí, por supuesto. Yo, por lo menos, que soy el que lleva organizando la fiesta desde el año consecutivamente, desde el año 1991, soy muy tradicional. Entonces, la fiesta de pastores es lo que es. Hay un corro de exhibición de perros mastines dentro del colchón, una exposición de ganado en los ganaderos de la zona, y luego, pues eso, la gente que viene a ver todos los expositores que tenemos por aquí. Pero parece que es la misma, pero es todos los años distinta. ¿Verdad, eh? Es todos los años distinta. Y puedo dar fe, que yo he estado aquí bastante. Pero sí, sí, es lo importante. Y, de hecho, el concurso de perros mastines, aquí, yo siempre dije que el concurso de barrios de luna era el mejor de España. Y es verdad, ¿eh? Es verdad, porque a ningún sitio van tantos perros a exponer. Y los juicios de los perros que ganan en barrios de luna imprimen carácter, ¿eh? ¿Eso sí es verdad? Sí, sí, por supuesto. Lo vamos a ver ahora dentro de unos instantes, lo vamos a enseñar en directo, ya sabéis, por eso hemos venido desde la 8 para poderlo enseñar. Y solo invitaros a toda la gente que quiera venir hoy a las 5 y media, es la entrega de premios y el nombramiento del pastor mayor, Ferri, una persona, tiene un currículum tan amplio que no lo podríamos leer entero. Ya lo sé, ya lo sé. Y no sé si él podrá hacer un discurso completo, porque también está delicado de salud. El pobre hombre está también con un tratamiento especial de quimioterapia y entonces igual tampoco puede hacer un discurso como quisiera, ¿no? Pero sí, es por la tarde, a las 5 y media un punto, estaremos haciendo el saluda que haré yo y luego después los discursos del pastor mayor saliente y del pastor mayor entrante. Y luego después también hablará, no sé si Román o Manolo, pues son uno de los portavoces de la fundación Vista Linda de Nueva Zelanda, que a pesar de haber muerto Antonio Regueiro Díaz, su esposa Jane McElby está aquí también con nosotros, ha querido venir a seguir financiando el premio al ganadero emprendedor, que ha requerido también este año en Gregorio Ciudad del Tejador de Abelgas de Luna y entonces va a ser un acto que resulta algo pesado, pero que es muy bonito. Pues a las 5 y media desde aquí, si os acercáis, os podéis acercar hasta los barrios de Luna. El entorno es magnífico y la gente, maravilloso. Y también para comprar algún elemento. Alcalde, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber venido. Tengo además aquí detrás de nosotros, que está el vicepresidente de la Diputación, que vamos a charlar nada unos instantes. Matías, qué bueno verte aquí en este entorno tan bueno. Hombre, yo siempre, la verdad, se ha dicho a todas las ferias que he podido venir y a todos los actos que en realidad ensalzan, diríamos, algún producto de nuestra provincia, siempre me gusta venir y estar. Esta es una de esas ediciones especiales después de la pandemia y parece que no ha perdido fuelle, sino todo lo contrario, que está en buena forma. Se lo decía al alcalde, digo, te felicito porque realmente se ha mantenido, diríamos, el asistir a esta feria, el participar y sobre todo a un montón de gente que sigue viniendo a este hoyo, diríamos de alguna forma, del pantano, porque en realidad yo creo que es un lugar muy bueno, es un lugar que realmente atrae a la gente y es un lugar donde siempre ha habido una participación muy interesante en los últimos 22 años que se lleva celebrando. La Diputación presente, por supuesto, en esta actividad, no podría hacer de otra forma, además es una de estas ferias que se encarga de promocionar y apoyar de una forma directa por lo singular que tiene, por ese interés que además se despierta. No, no, es un tema, todos los años la hemos financiado, hemos participado en ella, estamos apoyándola, pero además yo creo que ahora mismo tenemos que empezar a verlo y ya sobre todo un apoyo más institucional, sobre todo, pero sobre todo un apoyo más económico a aquellos que ya llevan veintitantos años celebrando una feria año tras año, a excepción de la pandemia, y que sobre todo con la participación que tiene. Yo creo que ahí la Diputación en este presupuesto tenemos que, diríamos de alguna forma, ampliar la ayuda a este tipo de ferias. Matías Llorente con nosotros, que va a participar también en esta actividad y en un sitio tan singular como es este Barrios de Luna, esa agua que ha regado durante tantos años el Palmo, que en este caso no, porque ya está pidiendo, pidiendo, pidiendo la hora, pero que siempre ha sido muy importante. Ahora mismo Barrios de Luna es uno de los primeros pantanos que se hizo, vamos, que hicieron en su día, que ha dado, diríamos, a todo el órbigo y parte del páramo una vida muy importante en los regadíos. Tenemos un problema, sobre todo en toda la gente que hay en el órbigo, que fueron los primeros que empezaron a regar y que no han sido capaces llevar a cabo la modernización, ese es un tema que esperemos que podamos superar ahora y sobre todo, ya te digo, en un año de sequía como este, pues esperemos que llueva para poder tener los pantanos, sobre todo, lleno, el de Barrios de Luna, que garantice todo lo que es el riego del órbigo y la parte del páramo. Mañana dicen que va a llover, va a llover bastante, ojalá que durante muchos días, porque es muy importante. Matías, muchas gracias, como siempre. A vosotros. Un placer, gracias. Vamos ahora a hacer otra pequeña parada, porque esta es la parte institucional, pero como podéis comprobar, la gente ya está lista y dispuesta. Vamos a movernos unos metros, pero vamos a ir a publicidad, nada, muy poco, tres, cuatro minutos y volvemos desde arriba, porque ya nos centramos con toda la exposición que ha venido hasta aquí, hasta Barrios de Luna, más de 100 ejemplares de Mastines, junto con toda la gente que no ha querido perderse esta cita. 11 de septiembre, ya sabéis, el segundo domingo de septiembre es la cita aquí en los barrios. Publicidad y volvemos. Bueno, pues seguimos desde aquí. Desde Barrios de Luna son ya las... la una menos cuarto, 12 y 44 minutos. Estamos en directo desde aquí, desde esta zona, al ladito de la presa de los barrios, de la presa del Pantano de Luna, en esta exhibición y demostración del Mastil Leonés, que está, que trae hasta aquí, hasta los barrios, a más de 100 ejemplares, y con mucha gente, público, que ha venido hasta esta ocasión. ¿Qué tal está, señora? ¿Cómo se llama? Teresa. Teresa. ¿Dónde viene, Teresa? Yo vengo de Tapia de la Ribera. De Tapia de la Ribera, de para allá abajo, ¿no? ¿Viene todos los años aquí a los barrios? No todos, no todos. No puedo todos. ¿Qué es lo que más le gusta de este entorno, eh? Pues el ambiente, los perros, que me gustan mucho... ¿El Mastil o el Carea? Me gustan estos de... Los Mastil Leonés, ¿no? Sí, el típico de aquí que... El típico del pastoreo, ¿no? Bueno, los dos son de pastoreo, pero sin duda este singular, ¿no? Exactamente, por su tamaño y por su grandeza. ¿Y va a comprar algo en los puestos que tenemos? Seguro que sí. Avellanas, sobre todo. Avellanas... Un saludo para Tapia de la Ribera, que nos está viendo en directo, eh. Hola. Está viendo en directo, digo, si quieres saludar a alguien. Pues eso, que digo, Tapia, hola. Gracias, señora, eh. Gracias. Gracias. Más gente, por ejemplo, de la que tenemos por aquí, que ha venido... Esta señora... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde eres? Bueno, de Trabajo del Camino. ¿Y qué hace... cómo te llamas? Soli. ¿Qué hace Soli de aquí? Se ha venido a los perros y a una compañera amiga que ha quedado, además, campeona con dos perritos que trajo. Es una maravilla venir aquí a ver todo esto, eh. Claro, y además el sitio lo merece. ¿Ha venido más años? No, es el primer año. El primer año que viene. ¿Volverá seguro, no? Seguro que sí. Además, el camino es facilote, en cierto modo estamos cerca. Sí, hombre, estamos cerca. Gracias. Fíjate, aquí donde estamos vienen... Yo no sé si me puedo... ¿Me puedo acercar o no me puedo acercar? Sí, no va a pasar nada, ¿no? Yo lo digo porque si no pregunto antes, a lo mejor luego meto la pata. No, 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 no. Llevo un gisco. No, en absoluto, ese no hay problema con él. ¿Dónde eres? Soy de Salamanca, vivo aquí en León. ¿Y cómo se llama nuestro amigo? Este se llama Homer, heredero de Serilú. ¿Y quién era Serilú? Serilú es un afijo que hay de un criadero de mastines aquí en Camposagrado, aquí en León. Entonces, por eso. ¿Participas con...? Sí, con ocho años. ¿Tiene ocho años? Con ocho años, tiene. ¿Has venido solo con él? No, hemos traído más. Hemos traído una perra que es campeona de España y vencedora de clase campeones en la Mundial y otro cachorro también y además es lo que hemos traído. ¿Qué es lo que se valora cuando salen estos perros a exhibirse aquí en este corro? Se supone que se tiene que juzgar la fisonomía del perro, la estructura del cuerpo y el movimiento, que es elemental. Eso es lo que se debería de juzgar. Tiene pinta de ser muy buenón. Sí, menos cuando está con su ganado o con lo demás, sí. Sí, cuando está con su ganado es cuando ya hace su labor, ¿no? Sí, 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 sí. Que no necesitamos policía mejor que este. No, este es un desocupa bueno, este no tienes problema para la gente de allí, sí, sí. Bueno, es que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias, cabrón. Gracias, gracias. Mira, más ejemplares. Voy a llamar a Félix. ¡Félix! ¡Vente para acá! Le he gritado porque se me estaba marchando. Caro Félix, como responsable, ahora vamos a charlar con él, ¿eh? Como responsable de la Asociación Canina Leonesa, vamos a hablar un poco de ello. Vamos a seguir, mientras tanto, a hablar con más gente. ¿Qué tal están? Bien. ¿Dónde es usted? Yo de Secarejo de la Ribera. De Secarejo, venís todos de aquí cerquita, en cierto modo, casi, ¿no? Sí. Bueno, ¿habéis venido más veces? Pues sí, en los años anteriores, quitando estos de la pandemia que nos han impedido celebrar este tipo de actos, pues bueno. Digo yo que Marco no ha venido hoy, ¿eh? ¿Quién? Marco, de Secarejo. ¡Ah, no! ¡Ah, Marco, no! ¡Es el tío! ¡Ah, sí! Yo soy su tío, sí, hombre. Sí, 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 sí. ¿Qué estuvo ayer de noche ahí en Villaviciosa? Villaviciosa, estaría allí, cuando nos venimos arriba. ¡Claro! Bueno, que muchas gracias. Venga, a ti. Gracias, hasta luego, gracias. Mira, mira, fíjate, fíjate. Fíjate, Joana, mira. Aquí están ahora haciendo la exhibición, la muestra. Cómo tienen que colocarse los perros, cómo tienen que ponerse en posición para que lo puedan valorar. Estamos en directo ahora mismo. Vale. O sea, te están viendo ya ahora mismo en Secarejo. Que lo sepas. Sí, sí. Llama, llama. Ya verás. Sí, sí. Luego lo sacaremos más tarde, claro. Me están preguntando que cuándo va a salir. Digo, no, no, es que estamos en directo, claro, estamos en directo. Estamos en esta zona magnífica, en Barrios de Luna. Es la una menos diez. Va a ser la una menos diez. Con mucho público, con el que voy a seguir hablando, que los tenemos aquí. Hola, Matías. Hola. ¿Qué tal está, caballero? ¿Cómo está, caballero? Pues muy bien. ¿De dónde es usted? De León. ¿De León? ¿Viene muchos años hasta aquí? ¿Ha venido en muchas ocasiones? Sí, alguna vez ya he venido. Dos o tres veces. ¿Y por qué? Venga, ¿qué es lo que le trae hasta aquí? Bueno, me encanta verlo y bien. Los perros, supongo. No sé si comprar algún producto. Aquí hay muy buenos productos aquí para vender, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Todo, todo. Esencial, todo un poquitillo. ¿Tiene algún víngulo con la ganadería también o no? No, no, no. No, no. No, no. El entorno que merece la pena y encima con el día maravilloso que ha comprado el alcalde. Con lo que tenemos, ¿verdad? Esto es maravilloso, es más verdad. Gracias, de verdad. Vale. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo? A ver, espérenme, ¿cómo se llama usted? Yo, César. César, ¿de dónde es usted, César? Pues de Tapia de la Ribera. De Tapia, pero sois todos de la Ribera. Pues, hombre. No he cogido más gente, de toda la fila, sois vecinos, familia. Somos familia. Aquella señora es mi mujer, pero nosotros somos de... ¿A quien entrevisté antes era su mujer? Sí, claro, por supuesto. Hombre, pero yo estoy... Mira dónde está, que no está aquí al lado, que es que está allí al fondo. Mira, mira, ya los tenemos y tal. Nosotros... Hola. Siempre hemos visto más gente. Ah, sí. Sí. Y aparte, esta tradición es imprescindible que no se pierda, porque de las ovejas ya no hay las que... Antes, porque he visto rebaños aquí de ovejas y tal, pero... Pero están ahí arriba, luego lo vemos, ¿eh? Bueno, ya, pero bueno, pues ya, no sé si me entiendes, rebaños enteros, pero la tradición esta es fantástica, y los perros fantásticos, cuidadísimos, y yo creo que había que darles un 10 a la organización. Bueno, ahora mismo eso le diremos a Félix y a... En pocos sitios y en muy pocos, o sea, hacer una fiesta como esta y está tan bien organizada, el aparcamiento, que tal, o sea, eso da gusto venir. Que bien merece la pena, ¿eh? Venir, exactamente. A venir más años. Hoy, todos los años, ¿eh? Venimos. El próximo año. Eh, que lo veamos todos, ¿eh? Ya lo sabe. Nosotros cada año venimos. Ya no falla. Qué importante es esto. Gracias, gracias, gracias. Mira, vente para acá. Vamos a ir al sol un momentito, Joana, porque quiero charlar unos instantes. Ya me ha visto y ya dice... A ver qué pasa por aquí. Vente para acá, mira. ¡Hombre! Donia, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sabía yo que estabas aquí también participando. Pues llevo en la canina desde que nací, creo, ¿eh? Yo nací entre perros. Como hemos siempre charlado con la presidenta de Alcles de su asociación, no sabía yo que estabas aquí también. Tengo una vida B. Otra vida que también es importante, ¿no? Para poder disfrutar. Realmente yo a las enfermedades llegué por otras cosas, pero vamos, que mi vida es entre perros. Bueno, y cuéntanos cómo está saliendo el día de hoy, venga. Pues yo creo que espectacular. El día nos acompaña, ni mucho frío, ni mucho calor. Parecía que iba a llover, pero mira qué día. Y el número de perros, aparte de excelente, pues bastante abundante. ¿Qué es lo que valoramos aquí cuando empezamos a poner cifras y números? Cifras y números. Bueno, pues en este caso nuestro juez, don Enrique Fernández, valora al perro en su conjunto. Valora la cabeza, valora su estructura ósea, su manera de caminar, su manera de moverse, su pelaje. Valora todo, ¿verdad? Donia, qué bueno verte. Me encanta de verdad encontrarte aquí en esta situación. ¿Qué actividades tenemos en Alcles? Pues mira, este domingo que viene no, que tenemos la exposición de León, la nacional e internacional, pero al siguiente en la carrera de Alcles. Para que sepan que se apunten, ¿eh? Corre por la vida. Gracias a ti, yo vivo. ¿Has visto? Matamos dos vagaros de un tío, esto es una maravilla. Por supuesto, eso siempre. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Vamos a seguir. Vamos a movernos un poco por todo este recinto, ahora después de que nos hayan mostrado o explicado un poquitín cómo es la situación, porque fíjate, Joana, ven conmigo. ¿Qué tal están? Buenos días. ¿De dónde son ustedes? Santibáñez de la Lomba. Santibáñez de la Lomba, ¿los dos? No, yo de León. Ah, de León. ¿Y han venido a ver algo en concreto aquí a Barrios de Luna? Todo, pero en especial el concurso de Mastines. ¿Por qué algún participante en especial, algún? No, pero tengo primos, tengo amigos con Mastines, pero Mastines auténticos, el Mastín León es auténtico, con rebaños. Como el que vemos aquí. Mmm, qué tiempo. Bueno, aquí hay muy buenos ejemplares. Hay de todo. Llevan algo que el auténtico Mastín está en la montaña y está con los rebaños. Aquí ya, bueno, a lo mejor es para mostrar un poco más. Bueno, pero vaya, vaya, vaya bicharracos, ¿eh? Sí. Qué buenos, ¿eh? Muchas gracias. A vosotros. Gracias, vamos, venga, nos movemos, porque fijaos, esta es una imagen muy significativa, la presa, la presa de los Barrios de Luna, del Pantano, los diferentes puestos que hasta aquí han venido, hay de todo, ¿eh? Es decir, no solo vinculados con la gastronomía, también hay otro tipo de productos, como podemos ver, pero mira, aquí tenemos a otros de los protagonistas, que son los diferentes ejemplares que también vienen aquí a exponerse. Alguno, voy a hacer una pregunta rápida, ¿quién es dueño aquí de alguna de estas...? Nosotros no. No, bien, dígame quién. No están... ¿Ninguno? ¿Dónde están los dueños de...? Ahora mismo deben de estar con los perros concursando. Manolo, Manolo, de aquí de los barrios, debe estar concursando ahí con los perros. ¿Viene todos los años hasta aquí usted? Sí, yo soy ganadero y también vengo todos los años, sí. ¿Ganadero de dónde, eh? De la Vega de Robledo. De la Vega de Robledo, y viene a ver, a comprar... No, aquí no se compra ni se vende. No, pero algo se compra, se compra también, ¿no? Ah, sí, hombre, las avellanas. Claro, hombre, digo, ¿no? Ya, este ya sé que esto es... ¿Y algún vino? Pero viene, viene a qué, a participar, comprar, vender... Bueno, vender ya me he dicho, ya seguro que no. A ver lo que hay y que es un día que ves mucha gente que a lo mejor pasa el año y no lo has visto en todo el año y... Y aquí se suele ver gente. No le voy a preguntar cómo está el mundo de la ganadería. Bueno... A su punto de vista. Está bastante fastidiado. Bastante fastidiado. Este año por la sequía y... Y por el coste de los piensos. ¿Qué te voy a decir? Oye, y todos los ejemplares, ¿nos presentas los ejemplares que tenemos aquí para que la gente los diferenciemos? Pues bueno, tenemos ovejas, tenemos cabras, tenemos un poco de todo, ¿no? Sí, sí. Venga, por ejemplo, empezamos por aquí. Pues estos son corderos para sementales. Corderos para sementales. Corderos para sementales para reproducción. Ajá. ¿Y luego? Y son de raza merina. ¿Y estos de aquí? También. Son raza merina de estos merinos auténticos, por lo que yo veo. ¿Por qué se diferencia? ¿Saben por qué son merinos auténticos? ¿Por qué lo sabes? Por la lana. Sí. Este año no tienen la lana tan merina porque al calentar el sol, pues les quema la lana y no se ponen tan renegros. Vamos hasta aquí, vamos a seguir por aquí. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, los que tenemos aquí, estos ejemplares. Son ovejas, madres. Madres. De reproducción. De reproducción, eso es. Madres. Y aquí los que tenemos aquí a la derecha. Cabras y el macho de las cabras. Son los que están por el monte todo el día. Bueno, y las abejas también. Es buena esta. Más, seguimos, mira, más ejemplares. Aquí para que... Son mansos. Los que dirigen el rebaño. ¿Los que van delante o qué? Sí, que están encapados con su cencerro y se llaman y suelen ir. Es para guiar el rebaño. Ajá. ¿Y los que tenemos ya aquí al final? Pues esos son sementales, machos. Ya de más tiempo que... Claro, estos ya son carneros. No os olvidéis que lo podéis ver si os acercáis hasta aquí, hasta Barrios de Luna. Estamos en directo, estamos en este encuentro, vamos a denominar, la fiesta del pastor, la feria, 45 ediciones, celebrándose. Ya que ellos son ovejas también. Aquellos de acá, ¿no? ¿Cómo se llama su explotación, por cierto, la suya? Pues el nombre mío, Antonio, 10 pulgar. Bueno, pues que los venda bien. Bueno, no aquí, lógicamente, ya. Aquí no, pero para venderlos primero hay que criarlos. Eso es de verdad. Claro, ayer te vi todavía en la televisión, estuvimos mirando. Ayer estamos en muchos sitios, ya sabes, no paramos. Claro, bueno. Estamos en muchos lados. Bueno, y ahora estamos en directo también, ¿eh? Nos están viendo en toda la provincia, lo digo por eso. Pues será la primera vez que salgo yo en la televisión, mira tú. Bueno, pues siempre tienes que tener un minuto de gloria, ¿no? Siempre hay una primera vez. Eso también. Gracias. Bueno, encantado de conocerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos ha hecho un pequeño cursillo rápido de ejemplares, ¿no? Que hemos visto aquí. Volvemos otra vez para esta otra zona. Porque, fijaos, esto es una maravilla. La gente viene por allí. Fíjate qué cantidad de gente está viniendo ya para acá. Cantidad de gente se está acercando ya, está subiendo hasta aquí, hasta la exposición. Los ejemplares los tenemos aquí a la izquierda. La demostración y la exhibición de Mastil Leones lo tenemos a la derecha. Me gustaría que pudiéramos charlar, volver otra vez a hablar con... Bueno, empezar a hablar porque no lo hemos hecho con Félix. Y esta señora que lo voy a preguntar yo. ¿Cómo se llama usted? A mí no me preguntes. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama usted? Bueno, o usted, ¿cómo se llama? Alejandro. ¿De dónde viene usted, Alejandro? De Antimio de arriba. ¿De Antimio? ¿Vienen de Antimio hasta aquí? ¿Para qué? ¿Para ver ejemplares de Mastines? ¿Para comprar algo aquí en los puestos? Bueno, para visitarlo. Ver los Mastines y sale a comprar algo o pasar el día. ¿Ha venido a más años? Sí. ¿Su amiga, compañera, no sé si...? Sí, era mi mujer. ¿Su mujer se ha marchado, eh? Sí. Bueno, no irá muy lejos. Está yendo. ¿Dónde está? Está casi en la presa. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? No. No quería salir en la tele. No, no, no quería. No le gusta. No lo sé. No, no, no le gusta. Si se ha marchado es que no le gusta. Claro, claro. Bueno, pues bien, gracias. De nada. Antimio es un buen pueblo también, ¿eh? Sí, sí. Tiene buen vino. Buen vino, sí, sí. Sí. ¿Lo conoces? Un poco, de la zona. Ah. Gracias, ¿eh? Venga, pues... Hasta luego. Gracias. Bueno, seguimos aquí con la expo. Bueno, estamos viendo cómo son los diferentes participantes. Quédate con la imagen, sobre todo. Creo, por lo que nos estaban comentando antes, que son ya los ejemplares, los más mayores, los que están ahora mismo haciendo, bueno, pues esta exhibición que os estamos enseñando en directo, como os decimos. Estamos la una del mediodía ya, ya llevamos un ratito con todos vosotros, hemos podido charlar con los diferentes expositores. Bueno, pues, como ya os decimos, desde aquí, desde los barrios, la última de las preguntas, porque si no, si no encontramos a Félix no hay mayor problema. Se ríe la señora, no sé si es por algo en especial. ¿Qué tal está? ¿Cómo se llama, primero? Soy María Jesús. María Jesús, venga para acá. ¿Cómo, no se vayan tan lejos que yo me he duchado, eh? No quieren, no quieren venir hasta acá. Bueno, hemos estado con algunos de los ejemplares, hemos visto cuáles son los protagonistas, de cierto modo son los que, como os decimos, tienen todo el protagonismo aquí en este lugar. Por cierto, hoy por la tarde estaremos también, estaremos en los barrios a partir de las cinco y media para conocer al pastor mayor de este 2022, que es Elías Fernando Rodríguez Cerri, y a los rabadanes Ruperto Rodríguez y Benilde Suárez García, que son los que hoy van a recibir ese premio. Va a ser ya a las cinco y media de la tarde, y lo podremos ver, ya no en directo, ya en diferido, en un reportaje que vamos a ofreceros a través de La Ocho León. Bien, visto todo ello, ya nos vamos a despedir, vamos a despedirnos desde aquí, invitándoos a acercaros hasta Barrios de Luna, que os acerquéis hasta este entorno magnífico, para que podáis ver tanto los ejemplares como todas las actividades que hay alrededor. La fiesta del pastor es la que hoy nos ha traído hasta aquí, 45 ediciones, ni más ni menos, con mucho público, pero sobre todo un entorno y una tradición que, gracias a este tipo de iniciativas, no se van a perder en el tiempo. Gracias a todos por seguirnos, continuad con nosotros aquí en La Ocho. Adiós. 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 Adiós.